Hola a todos y bienvenidos a una de estas charlas más de la federación en la que hoy hablaremos sobre el golf juvenil y para eso no puedo estar mejor rodeado que por los habituales Carlos de Corral, director deportivo de la federación del golf de Madrid. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes Ignacio. Álvaro Rogado, presidente del comité juvenil de la federación. Hola Álvaro. Hola, muy buenas, buenas a todos. Y José María García de Paredes, Pepo, director del CETEMA. ¿Qué tal Pepo, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Ignacio, cómo estés todos, muy bien. Bueno, pues yo creo que, a ver, son muchas las preguntas que nos están llegando últimamente de qué va a pasar, que Madrid, que si se juega, que si no se juega, que qué pasa con las competiciones de los niños, todo esto, pues para eso queremos hacer esta charla, queremos resolver todas las dudas que nos están llegando porque es verdad que ir uno a uno es mucho más complicado, entonces yo creo que aglutinamos todas las preguntas y, bueno, pues qué mejor que ellos tres para que las vayan resolviendo. Entonces, vamos a empezar, si te parece, Carlos, por ti, hablando un poco sobre la situación de las competiciones que tenemos ahora en la FEDNOPOL Madrid. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la situación es la que os podéis imaginar, ¿no? Está claro que nuestra intención como Federación de Golf de Madrid es organizar las competiciones, es que los niños, ¿no? Pero bueno, no solo en las categorías juveniles, sino en cualquier categoría en la que organizamos algún circuito es que la gente juegue y compita, ¿no? Pero la situación que estamos en el estado de alarma y luego, pues, bueno, pues ahora mismo estamos cancelando las, posponiendo las competiciones según vamos teniendo noticias, ¿no? Esta semana en la que entramos ahora, también vamos a suspender las competiciones esta semana. En teoría del estado de alarma salimos el viernes, pero no queremos estar pendientes de, o sea, tenemos que organizar las pruebas. Las pruebas no se juegan el sábado porque sí, ¿no? Así que necesita una preparación previa y, bueno, pues esta semana las vamos a suspender y veremos a partir de la que viene si podemos volver a competir. Esa es un poco la idea y la idea es recuperar los campeonatos de Madrid que no se han hecho, el número, o sea, haremos las pruebas que se puedan y, bueno, creo que nuestro trabajo y el que estamos haciendo es que haya un número de pruebas, ¿no? Más que digno, ¿no? Y el que se pueda, ¿no? En realidad es que es lo único que podemos decir, ¿no? Que estamos trabajando para ello y que estarán informados de todos, de otros padres como los niños, a través de la página web, ¿no? Que es lo, con nuestra manera de comunicaros con todos y lo dicho, que estamos trabajando para que en cuanto se pueda, volváis a estar en los campos de golf compitiendo. Claro, también es verdad que no ayuda mucho el que el estado de alarma o las decisiones se tomen los viernes y los sábados porque las pasó hace un par de semanas cuando se decritó el estado de alarma o cuando se quitó el jueves para volver a poner el viernes era como, bueno, pero este fin de semana ya se puede jugar. Bueno, ya, pero todo lleva una preparación, o sea, no es que si el viernes nos quita el estado de alarma, pues, bueno, el sábado y el domingo se podría jugar, pero las preparaciones no da tiempo de un viernes por la noche a un sábado por la mañana a organizar el torneo. Sí, en eso estamos, ¿no? Pero, bueno, que eso no entra en nuestro control y al final, pues, lo he dicho, vamos a ver si a partir de la semana que viene se dan las circunstancias para que se pueda volver a competir y que todos podamos competir, ¿no? Ese es un poco en lo que estamos, ¿no? Cumpliendo todos los protocolos, por supuesto, que es lo que nos, bueno, lo que, lo más importante para nosotros, ¿no? Que no haya una mala imagen del golf, eso es fundamental y sí que quiero desde aquí aprovechar para dar las gracias a los padres que están mandando mensajes para ver cómo está la situación, mandándoles, dar las gracias al comité que está a pie de cañón siempre para, bueno, pues, para aportar y ayudar en todo lo que se pueda y a los clubes que nos están poniendo todas las facilidades para que se pueda competir y, bueno, entendiendo las circunstancias cuando tenemos que suspender, pues, eso, porque no queda otra, ¿no? Así que muchas gracias a todos y, bueno, lo he dicho que intentaremos en los próximos días decir algo, pero no depende de nosotros. Bueno, y esto en cuanto a competiciones de la Federación de Golf de Madrid, pero contamos con Pepo García de Paredes, que está en el comité de la Federación Española y para eso, Pepo, cuéntanos un poquito cómo es la situación de los torneos a nivel nacional, porque hay mucha gente de Madrid que también está pendiente de jugar esos torneos. Cuéntanos un poco en qué punto estamos. Bueno, en cuanto a los campeonatos del 2020, dada la situación, estamos un poco como en Madrid, se había puesto una fecha a tope por el Comité Juvenil de la Española para decidir si se juegan o no, que es el 15 de noviembre, todavía queda, pero dada la situación parece bastante difícil que se puedan jugar los campeonatos de este año 2020, con lo cual ya está preparado el calendario del 2021, que en principio esperemos que se pueda jugar con total normalidad y empezará como siempre en el puntuable nacional en Murcia, que este año ya cambia un poco de formato, porque va a ser a tres días y puntuable para ranking mundial. Luego tenemos el Campeonato de España Sub-16, que mantendrá las sedes de este año, que son en Alicante, y luego el Campeonato de España Levín Infantil y Benjamín, que el año que viene serán en el Prat. Luego las territoriales seguirán igual con los puntuables zonales, o sea que se prevé que la competición en 2021 se pueda jugar al 100%, si la situación nos lo permite, pero está todo preparado. Bueno, esperemos que así sea. Y, presidente, para esos campeonatos de España, hay mucha gente que está preguntando, ahora vamos contigo, por qué hablan de las vueltas valederas para el Campeonato de España 2021. Cuéntanos un poco en qué punto están, qué cuentas valen, qué cuentas no valen, cuántas necesitamos, porque eso es una duda que ahora mismo, con lo poco que he sentido para este año, no sabemos qué hacer para el 2021. Sí, está claro lo que comentáis y lo que comentaba Pepo, ¿no? Para poder entrar en esos campeonatos de España que se están planificando para el 2021, pues hace falta jugar una serie de pruebas valederas, que, como sabéis, es la española quien marca el número de pruebas valederas. De cara al 2021 se está embarajando la posibilidad de que sean algunas pruebas menos, que sean 10 en lugar de 12 y coger quizá el tercer resultado en lugar del cuarto. Todo está por concretar, pero, en principio, por nuestra parte, lo que vamos a hacer es, también dentro de la situación que tenemos y dentro de la posibilidad de poder hacer, que nos permitan hacer las pruebas, pues hacer todas aquellas pruebas valederas que nos marca la Federación Española. De todas maneras, yo creo que también tenemos que trasladar un mensaje de tranquilidad aquí a todos los jugadores y a todos los familiares, porque la situación que estamos viendo en Madrid también atañe y también implica a otras comunidades. Otras comunidades tampoco están pudiendo hacer las competiciones como nos gustaría y no sabemos si vamos a ser capaces de poder llegar al número de pruebas valederas necesario para poder llegar al acceso a los campeonatos de España, ¿no? No obstante, por nuestra parte, por la Federación, lo que haremos es que, en cuanto podamos competir de una manera más normal, pues hacer esas pruebas valederas, hacer un calendario que estamos actualizando continuamente y, en caso de que no fuéramos capaces, la Federación Española está barajando también otras alternativas para poder acceder a los campeonatos de España, como ha podido ser por Handicap este año y, bueno, eso se tendrá que decidir por la Española, pero estamos en continuas conversaciones con ellos y viendo un poco la evolución de los acontecimientos para poderlo definir. Pero, sobre todo, un mensaje de tranquilidad a todos los jugadores, a todos los padres, que estamos en ello, que se van a hacer las pruebas en cuanto se puedan, que vamos a hallar el número de las pruebas de la Española y, si no, habrá otras alternativas para que se puedan disputar los torneos. Muy bien, Álvaro. Pues, y en relación un poco a eso, también hablando de la Española, de sistemas valederos de Handicap, queremos saber, Carlos, un poco, que nos cuentes cómo es la situación actual del nuevo sistema de Handicap, que entró este año, que también vaya yo para entrar, porque tampoco ha podido… Pero, bueno, había que hacerlo cuando tocaba. Y cuéntanos un poco, ¿en qué situación está el sistema actual de Santa? Bueno, creo que lo más importante aquí es quitar un poco el estado de alarma, ¿no? O sea, lo que yo quería era tocar el tema, porque veo como un poco de estado de alarma, de qué Handicap más bajos son los niños, ¿no? Y qué barbaridad, fíjate cómo está evolucionando este tema, ¿no? Para mí lo más importante ahora mismo es resetear. O sea, el sistema anterior hay que quitarnoslo de la cabeza, ¿no? Hay que anularlo y ahora el sistema de ahora es el que es. Nos gustará más o menos, pero no hay que darle más vuelta, ¿no? Es el que es. En un imaginario, o sea, imaginativamente, esto es un tema que lo que busca es demostrar el nivel del jugador siempre, ¿no? Da igual las que hagas este día. O sea, no se trata de tu Handicap de hoy, sino que intenta demostrar cuál es el nivel del jugador en los últimos meses, ¿no? Y ese es el objetivo del sistema actual de Handicaps, ¿no? Creo que compararlo con Handicaps antiguos no tiene mucho sentido, ¿no? Se dice, no, es que el Campeonato de España infantil, fíjate, que se ha cortado con Handicap no sé cuántos, ¿no? Es que, po, ¿a dónde se ha llevado esta situación? Bueno, que no hay que volverse loco. Es un sistema que es distinto, no es ni mejor ni peor, es distinto. Que antes ser Handicap cero, te hablo de hace, bueno, en mi época de niño, o sea, que ya ha llovido mucho, pero en mi época de niño ser Handicap cero era un jugador de los, no sé, era de los 10, 15 mejores jugadores de España y ahora mismo Handicap cero, no voy a decir que sea cualquiera que pasa por la calle porque no es verdad tampoco, pero sí que es mucho más sencillo ser Handicap cero, ¿no? Hay muchos más jugadores Handicap cero. Que no dudo que el nivel sea mejor ahora que antes, ¿no? Pero sobre todo es porque el sistema no es el mismo, ¿no? Entonces no hay que compararlos. Creo que las familias y los jugadores no tienen que perder el foco en lo que es importante, que el Handicap debe ser el reflejo del nivel del juego del jugador. No se debe fijar en que si voy a este sitio, soy Handicap más bajo, si voy a otro... Porque en realidad, a la larga, este tipo de cosas no tienen demasiada importancia y la competición, que yo lo digo siempre, es piramidal. En el camino, desgraciadamente, a todos nos encanta el golf, pero en el camino se va quedando la gente porque al final, bueno, pues es muy difícil poder competir a nivel altísimo, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que no hay que volverse locos con el tema de Handicap, que para mí eso es el principal mensaje que quería dejar a las familias y que, bueno, que debe ser el salto de Handicap, el niño debe ser el reflejo de su nivel de juego. Nada más que eso y todo lo demás, pues es... carece de importancia. Bueno, pues ya me dirás, Carlos, cuál es el secreto para llegar a Handicap cero si es que es tan fácil, porque yo que a él lo veo más lejano. Pero vale, me quedo con eso. Álvaro, si te parece bien, cerramos contigo hablando un poco de las acciones de la federación en cuanto a qué punto están, ya sean los viajes, ya sean las concentraciones, ya sean todo este tipo de cosas que quedan pendientes, que también nos llegan muchas preguntas sobre eso, cuéntanos cómo estamos. Porque, vale, estamos hablando solo de torneos, pero la federación hace muchas más cosas. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace? ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿En qué situación estamos? Vale, bueno, con respecto a las competiciones y por cerrar y con que le dar un poco, bueno, ya lo ha comentado Carlos, que tenemos que estar muy pendientes de cómo van dándose las situaciones en cuanto a restricciones de movilidad y demás para poder ir planificando, aplazando e incorporando competiciones, ¿no? Por otro lado, en cuanto a lo que son los viajes a torneos, y dado que la situación que tenemos todavía está muy delicada y hay muchas restricciones, vamos a seguir sin hacer viajes a torneos de manera como se hacían antiguamente, ¿no? Lo que sí que vamos a hacer es seguir apoyando a aquellos jugadores que vayan de alguna manera individual a jugar esos torneos, pues la federación va a estar siguiendo, pues apoyándoles, como lo ha hecho en otras ocasiones, en este caso, pues de manera individual. Concentraciones. También teníamos preparados para estos meses una serie de concentraciones con los diferentes jugadores, con las diferentes categorías, tanto sus 18, 16, infantil, etcétera, ¿no? También estamos viendo que la situación en las últimas semanas nos ha llevado a posponer estas concentraciones, que creemos que son muy buenas para poder hacer un seguimiento técnico de los jugadores, también para que tengan la motivación, los jugadores sigan haciendo grupo, pero de momento, y dadas las circunstancias que tenemos, pues estas concentraciones las hemos tenido que posponer, ¿no? Y algunas otras acciones, por ejemplo, el tema de la preparación física, hemos retomado ya las clases de preparación física que se hacen entre semana para los diferentes jugadores, lo estamos haciendo en formato online, habíamos planificado también poder empezar a hacer partes presenciales y compaginándolo y complementándolo con la parte online, pero recientemente también en las últimas dos semanas, pues tampoco hemos podido debido al estado de alarma que estamos viviendo en Madrid, ¿no? Entonces, en este caso, la preparación física seguirá siendo en formato online, que, bueno, está teniendo bastante buena aceptación, y a medida que la situación se vaya relajando, vayamos viendo que hay posibilidad de hacer, pues, incorporar a los jugadores, a las clases presenciales, pues lo haremos, lo seguiremos haciendo, ¿no? Yo creo que al final eso es un poco la idea, un poco el resumen de las acciones. Yo creo que es importante trasladar, pues, que la situación nos está haciendo vivir, pues, unos momentos de una gran incertidumbre, y yo creo que también es importante destacar, pues, el gran comportamiento que están teniendo tanto los jugadores, los más jóvenes, como también todos los familiares, acompañantes, en cuanto a lo que son los cumplimientos de las normas de seguridad, los protocolos, y yo creo que eso nos está haciendo, bueno, pues, que estemos haciendo competiciones cuando las hemos realizado, y todas aquellas actividades de una manera ejemplar, manteniendo lo que son los protocolos, distancias de seguridad, etcétera, y yo desde aquí también quería agradecer a todos, familiares y jugadores, el comportamiento que están teniendo, que está siendo fantástico. Muy bien, Álvaro, pues, bueno, no sé si a algunos queda algo que decir, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Simplemente daros las gracias, porque el trabajo que estáis haciendo es espectacular, de verdad, que imagino que de las familias llegarán los mensajes, las gracias, porque es una asociación muy complicada para todos, pero bueno, lo que queremos es que ya no solo los profesionales y todos, sino que sobre todo los chavales vuelvan a competir pronto, y esperamos haber aclarado todas las dudas, así que, Pepo, Carlos y Álvaro, un millón de gracias, recordar a todo el mundo que seguimos pendientes de que nos lleguen dudas, que, por favor, toda la información que quieran, en principio, está en la web, y si no está en la web, es que todavía no lo sabemos, pero bueno, aún así, seguiremos recibiendo dudas y preguntas, y si hay que hacer otra charla de estas para contar que volvemos a la competición y que ya todo vuelva a la normalidad, ojalá que sea cuanto antes. Así que, muchas gracias a los tres, y nos vemos pronto. Muy bien. Una cosa que quería... Muchas gracias. Perdón, ¿ves? Sí, sí, antes de que acabe. Quería dar una buena también a los jugadores que, con lo complicado que está haciendo todo esto, están jugando a un nivel altísimo, ¿no? Que está claro que en Madrid estamos, yo creo que, sufriendo bastante más que en otros sitios, ¿no? Y, bueno, porque no se han podido jugar europeos este año, ¿no? Pero Carolina, cómo está jugando, por supuesto, Andréa Revuelta, por supuesto, Paulita Martín, que también ha jugado un torneo hace esta semana, luego Ereño y Masabeu, que iban a haber jugado al europeo Boy, los dos, Jaime Montojo, que ha ganado torneos por todos lados, dejando muy alto el pabellón de Madrid, ¿no? Cata, que ha pasado el corte, igual que Lega Melich, en un torneo de letras, siendo jovencísimas. Y lo malo de empezar con esa serie de nombres es que te acabas dejando otros, pero que no me los quiero dejar y que, de verdad, que enhorabuena a todos por el esfuerzo que estáis haciendo y muchas gracias porque da gusto poder trabajar para vosotros, ¿vale?